Este Messi sí está bien joven, mi man. Este Messi todavía era banca del Barça, mis santos. Aquí tenemos el Messi actual, el 2022, que es el de Álbum Panini. Y aquí viene el Messi joven. Miren nada más, qué chaval. Mira, es un pibe, está hecho un pibe, Messi. El niño de oro, mi Messi, miren nada más. Nada más, está bien flaquito, güey. Ahí todavía ni le salía barba, güey. Ahí todavía no se echaba su minoxidril para que le saliera barba, mi man. Tiene como orejita de duende, yo creo que se arregló la oreja de Messi, ¿no? ¡Qué olas! ¿Qué tal es esa bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un videazo más en este, uno de sus segmentos favoritos en este canal con certificado de humildad. El original contra clon. Acabamos de hacer uno con el profe Alex Fernández comparando las playeras de la selección mexicana. Si no lo han visto, acabando este video, váyanse para allá y disfrútenlo. Porque estamos en temporadas mundialistas, mis santos. Se viene Qatar 2022 y hoy vamos a Qatar unos álbumes. Vamos a ver cuál es el más perrón de este, el conocido por todos ustedes, el álbum Panini contra el cloncito. El álbum Tres Reyes. ¿Es el Tres Reyes, no mis santos? ¿Cómo se llama? El Navarrete. Navarrete Tres Reyes, mi man. Aquí está este álbum que tiene todo el certificado de humildad. Ahorita lo compararemos más a fondo y disfruten de este original contra clon, mis man. Aquí está, mi man. Aquí tenemos el de pasta dura, que es el conocido por todos nosotros. El Panini, güey. En su versión, la más elegante, no la más fina. Que miren, aquí sí les voy a presumir, mis man. Estoy a nada de llenarlo. Mira, mis santos, qué tal se ve bien llenito. Aquí el de Martinole, mi man. Su publicidad, Qatar, mira. Ecuador, vámonos, eh. Senegal, vámonos. Aquí nada de falta de este perro. Ahí vamos llenándolo poco a poco. Y aquí les tenemos este álbum, que es el clasicote, el que la gran mayoría tiene. Y lo vamos a enfrentar en este original contra clon, contra la copia, mi man. La copia más austera, la copia con certificado de humildad, que es este álbumzote que miren, se los voy a destapar nada más. Directamente traído, no desde Tepito, no desde el barrio de Iztapalapa, ni de Neza, ni en ningún otro del Estado de México. No es hecho en China, mi man. Este es el clon directamente desde el Perú, mis santos. Aquí está el álbum a comparar. Es el Tres Reyes de Pasta Delgada. Aquí no hay versión de pasta gruesa, mis santos. Por eso tenemos que mostrar este. Hay que agradecerle a serio la mención de las personas que se rifaron la misión sota, mis santos. Que es mi compa Armando Muñoz y mi comadre Ana Excel, que nos lo trajo desde Perú, mis santos. Ella dijo, no ya ando echando el rol en Perú, mis maiz. Sé que quieren este albumcito con certificado de humildad, se los voy a mandar hasta allá. Ella no nos iba a cobrar nada, mi man, de envío ni nada, pero le dimos lo que era. Le dimos lo que costó el álbum. Ahorita les vamos a decir cuánto costó. Y le dimos, ¿qué? 20 pesos, ¿no? 22. 22 pesos. 22 pesitos, mi man, para que su coca de dos litrotes. Aquí ya lo tenemos frente a nosotros. Y vamos aquí a enseñarles primero cómo son por fuera y después por dentro. Y a comparar las estampas de Starbun para que usted sepa las distintas opciones que hay con certificado de humildad. Pero primero vamos a decirles el precio, ¿no, mis santos? Para que la banda vaya sabiendo cómo está este pedo. Estoy triste porque mi fiesta es en fracaso y mis amigos no traen buen rebané, como me gustaría que en Comediante pudiera venir para poner esto más divertido. Yo soy Comediante Jajajas. En serio, a ver, échate en chiste. Mi mamá es tan pobre que el único mueble que tiene en su casa es en buro. Di crédito. Jajajajajajajaja. Haz que risa XD. Contratado cuánto cobres. Si quieres tenerme en tu fiesta para en showsazo o convivencia, contáctate a este correo y pide informes. ¿Aparta tu fecha porque solo estamos disponibles el mes de noviembre? Pregunta sin compromiso marchante Cuéntame otro chiste por favor señor cómico Si quieres más bromas como esta tendrás que apartar tu fecha en este correo amigo risueño Pero ahí te va uno de regalo Ahí tienes que estaba uno ruso, uno árabe y uno mexicano en el tabledance Aquí ya los tenemos frente a frente Estos albumazos que vamos a compararles frente a sus ojos Esos coquetos ojos que están viendo estas dos portadas de álbums mundialistas Que a simple vista obviamente se va a ver la diferencia porque este es de pasta gruesa y este es de delgadita Pero la calidad la veo igual que el de pasta delgada de Panini ¿no güey? ¿Al menos lo fue? ¿Lo siento más chafón mi santos? Sí Está más barato güey Una vez le decimos el precio a la banda ¿no? para que sepa cómo está la movida Este álbum Panini solito, solito, sin estampas ni nada Cuesta a 249 pechareques 250 pechareques mi mai Sin estampas güey Sin estampas, con estampas ¿Cuántos sobres son acá con unos? Con una caja de sobres, no se llena va con una caja de sobres Y la caja se vale a 1800 Por barato güey, por muy barato 2000 baros ¿no? 2000 baros más 250 Son 2250 pechareques mi mai Pero aquí tenemos nuestro álbum 3 Reyes Que ya viene con todas las estampas Dice pa' que te arriesgas a que salgan repetidas mi mai Aquí ya traemos todas las estampitas El álbum 3 Reyes te cuesta nada más y nada menos Que 50 soles mi mai 50 soles peruanos Que es lo equivalente a 248 48 me dicen aquí el Banco de México que está a mi izquierda 248.76 El álbum 3 Reyes con todas sus estampas Ya para que nada las pegues y lo llenes Te cuesta a 249 pesos Lo mismo unos centavos menos que el puro álbum mi mai El puro álbum Panini La neta este último álbum nada más lo compré Porque de moro no lo quiere llenar ¿no mi mai? Siempre lo quiere llenar y ahorita ya nos aferramos a llenarlo güey Pero si está la neta muy elevado güey Es un costo muy elevado Uno de niño no hubiera llenado este ni de pedo güey Si es como para llenar para señores güey Para gente adulta que quiera llenar este álbum Pero está esta opción que desgraciadamente no llegó a México ¿Ve mi santo? O llegaron muy pocos a este país güey No güey yo busqué, busqué y nada aquí en México no hay güey No había güey Es solo en Perú Así que los peruanos son afortunados de tener esta gran marca Ya deberían sacar el mexicano güey Aquí uno mexicanote para que pegue machín para el otro año Aplíquense Si no el santo se llevamos a estar sacándolo güey Habíamos sacado un álbum acá como el del Timmy Con puras copias bien recortables mi mai Va a venir el álbum güey Tus copias a blanco y negro Y tus tijeras barrilito Y tu resistol de palita mi mai Porque la van despegando bien sabroso mi mai Así vamos a sacar nuestro álbum La competencia del Panini próximamente Y aquí con el drone que tenemos en este estudio Mis santos puede hacer la comparativa De que este, el de Qatar güey 2022 marca Panini Tiene el logo oficial de Qatar güey Tiene todos los logos oficiales Las banderas de aquí Como que no se los permitieron Estaba muy cara la licencia para el Tres Reyes Y dijeron Hay algo similar mi mai El sticker de álbum algo similar Que diga Qatar 2022 Aquí las banderas de algunos países güey Como lo pueden notar A México le falta el logo El, 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 el ¿Cómo se llama esta madre güey? El águila El escudo güey El escudo del águila Como que están más limitaditas Las, las banderas güey Vamos a darle el reverso Y aquí un comercialote Ya tiene varios ingresos Panini HSBC les pagó una a la nota me imagino Para que estuvieran aquí en la espalda Y aquí mira La ciudad de Qatar mi mai Para que conozcas el mapa de Qatar Que es muy parecido al de la Ciudad de México ¿no? Muy parecido al de acá Iztapalapa vendría siendo aquí donde está Doha Doha güey Aquí el Milpanta sería como Rayan Como Rayan aquí en, en, en este mapa güey Y para que ustedes se ubiquen Si ustedes van a viajar Hasta el Mundial de Qatar Aquí tengan un mapito ¿A dónde van a estar los estadios mi mai? Que la neta dudo mucho Que la gente que compre esta al Mundial A viajar a Qatar Aquí lo tienen Para que se hagan una idea ¿no? Ahora sí vamos a abrir los mis santos Para comparar el interior como es Y después nos vamos a ir Con las estampitas individuales Mira mi mai Aquí dicen No hay que desperdiciar hojas Aquí estos güeyes todavía te dan Tienen su, su hojita de este De logo nada más Y ya después viene la estampa de Panini La de FIFA Que es bien difícil de conseguir mi mai Estas que vienen bien chuecotas Hay que reclamar la Panini eso güey Que hay unas estampas que vienen bien chuecotas mi mai Que tienen el recuadro más grande De lo que viene la estampita Y ahí anda uno como pendejo Queriendo la Queriendo la centrar Queriendo la dejar chido Y nomás no se puede mis mai Ahí sí les falló Les falló recio este año Los de Panini Y aquí tenemos Este que ya empieza Con la hoja de los estadios Hay todos los estadios aquí En este En esta primera página La pasta Y la primera página mi mai Y aquí en la siguiente Ya tenemos los estadios Y el baloncito del mundial Aquí en la siguiente página De el Panini Podemos ver que Te manda a los comercialotes Ah no Es decir comerciales de Tebasteca Todo el calendario güey Todas las fechas Aquí tenemos Otra promoción de Panini Y después ya vienen Los países güey Aquí puro business Se ve que traen todo el business Los de Panini Y ahora hay que compararlo Con el de El de los tres reyes magos güey El de los tres reyes Luego luego dice Vámonos con las elecciones güey Aquí está el equipo De Qatar Viene el El defensa Que es como el mejor jugador Lo han de poner aquí Me imagino No sé Bien dorado Ah dale el capitán güey Y aquí tenemos Donde va Todo el equipo junto Todo el equipo de los catarinos Mi mai Aquí está en esta página Me parece que no trae escudo No trae escudos Como las otras güey No Ahorita vamos a llegar A la parte de México Y ahí es donde vamos a llenar Mis santos El país aquí En el álbum de tres reyes Y lo vamos a comparar De una vez Con el de la selección mexicana De Panini Como ves una vez Nos vamos para allá Mis santos Llenamos el de México Y después ya enseñamos A uno de los jugadores importantes Como vienen las fotos Y las estampas En el álbum de certificado De humildad Del CR7 Mi mai Del nuevo balón de oro El Benzemoy Y enseñamos las estampas De un lado De el tres reyes Y del otro De el Panini Así que vamos a llenar Nuestra patria Nuestra selección mexicana Mi mai Y aquí como dijo El santo El dorado Es el capitán Al parecer Y como les dije Banda Aquí no te venden sobres Te venden ya todas Las estampas del mundial Está bien chingón Bueno Ya gastas de más Que también un poco La emoción es que por suerte Te salga ahí en el sobre Las estampas que necesitas Pero pues aquí Májate complica Mi mai Ya por lo que te cuesta Este álbum Lo repito Y lo seguiré repitiendo Puedes comprar Todas estas estampas Con el álbum Y si dan aquí Si nos llegan al precio También se los vendemos Mi mai Como chingados no Aquí están todos Los mexicanos Mi mai Que hay que decirlo Vienen con la bandera De Italia Todos tienen la bandera De Italia No tienen el ojo Vienen con la bandera De Italia Aquí todos los mexicanos Pero pues aquí Ya se ve curiosita Se quedó bien chocote Vamos a pegar Al Tata Martino Odiado por muchos Amado por Por nadie Por Funes Mori Nada más Que se lo va a llevar Al mundial Pero aquí está Tata Martino Mi mai Vamos a pegarlo El Chucky Ya no hay pedos Aquí abajo Iba el Chucky Aquí abajo Iba el Chucky Y el Funes Mori Y voy a meter Al Héctor Guerrera Y al Y al Tecate No es lo que se note Mucho ¿No? Sex de Ruralanza Para ellos Ese es el crack Del mundial Aquí lo pone ¿Tú aquí no hubieras puesto Mis santos? De crack De crack Aquí como de De jugador Este De Lograma We Al Chucky O al HH Si al Chucky ¿No? Yo creo que el muñeco diabólico ¿No? Pues aquí lo tenemos Mis maiz Ya pegamos todos Los de la selección mexicana Vamos a buscarlo aquí En nuestro álbum Panini Y aquí está Aquí está mi maiz La pueden ver ustedes Aquí mis santos Se pueden grabar Con la tecnología Televisa Deportes Que toda la bandita Vea como es Las dos páginas De nuestro álbum Del mundial Aquí tenemos La alineación completa Tenemos el logo Que viene como en holograma Mi maiz En doradita Tenemos aquí La foto de México Que a mi se me hizo Culerona Esta mi maiz Que en vez de que venga Con la playera verde Que lo ponga con la La blanquita Y se me hizo chafa Y aquí vienen los partidos Que van a jugar El calendario De como En que lugar pasaron No ves Si es este Trae México Aquí escrito En todos los idiomas Y trae la Federación Mexicana De Fútbol Asociación AC Es toda la información Que tiene aparte De los jugadores Y viene en un tono verde Oscurito mis maiz Vamos a dejarlo Aquí a un lado Aquí este tiene La foto de la selección mexicana Igual con el uniforme De visita Pero ese lo van a sacar En el mundial o no Ese negro Que es una blanco No we Ah si es un blanco Saca el blanco No mis santos Y aquí tenemos Este que es La bandera de México Y unos datos importantes Que nos dicen por acá Se los voy a leer a ustedes Continente América del Norte País no especial Estados Unidos Mexicanos Capital Ciudad de México Ya como más de monografía ¿No? Ya para llenar ahí el espacio ¿Ve? Principales ciudades Monterrey Tijuana Cancún Guadalajara Puebla Querétaro Y Morelia ¿No? ¿Cuándo? ¿Quién dice que las principales ciudades De México es Puebla Con mucho cariño Para toda esta bandita poblana Que siempre nos apoyan los shows Querétaro También no we Iba a gobernar Kiko Imagínate Dime si es de las ciudades importantes We Iba a gobernar Carlos Villagrán We Aquí también tenemos El primer mundial Fue el de 1930 Y el último mundial El del 2018 El mejor resultado Son los cuartos de final De México 70 Y el 86 Son los mejores Dime Los mejores que ha habido Y las participaciones de mundiales Si han tenido un chingo La neta Pseudónimo es el tri Y el ranking En el mundial Es el 9 No creo We ¿No? Es muy Nunca nos metemos a los cuartos We De final We ¿Por qué nos tienen el 9? Quién sabe Pero Aquí nos tiene mucho cariño Al parecer El álbum Ter Reyes Y dice Estadio CD Estadio Azteca En la Ciudad de México Es toda la información que tiene Aquí trae los partidos Que va a haber Primero Polonia Luego Argentina Y luego Arabia Saudita Y es toda la información Que traen ¿No mis santos? Si me parece Si Selección mundialista México Aquí los vamos a dejar Un poquito Para que ustedes Los comparen Con esos ojazos Que Dios les dio Pues veo Diferencias Obviamente Por la calidad Del álbum Siento que si Lo comparáramos Con el de pasta Delgadita Sería más justa La comparación Pero lo que si siento Es que Las hojas de este Mis santos Si están bien De periódico Si están bien De periódico Método Del Miguía Cuando comprabas La revista del Miguía Se sienten bien Delgaditas La mera neta Y las otras Están un poco gruesas Pero también El precio lo vale No puedes exigir mucho Cuando están dando Un álbum con estampas A 248.7 Pecherecas Aquí trae Los blanquirrojas Ah pues es peruano Trae aquí La blanquirroja La mejor hinchada del mundo Trae una hoja especial De Perú Y Perú no fue al mundial Ah está bien culero Va a que saques todo el mundo Y no venga a tu país Está bien culero Pero pobrecillo Solo hasta toda la bandita De Perú Que nos está viendo Ojalá algún día Tengamos la oportunidad De conocer esas bellas tierras Pero miren No les tocó ir Pero dijeron No vamos Pero aquí metemos Nuestra selección En el álbum Me vale verga Y háganle como quieran Y aquí nos vamos a colar Cuatro Cuatro páginas De Perú Ahí como podemos ver Como dato Nada más Pero las selecciones Como que no están Tan chidas Las ponen En media página En una página Nada más Con estampas chiquitas Aquí De una estampa Por cada dos jugadores Como Camerún Serbia Eso sí Perú Con sus cuatro páginas Pero aquí tenemos Suiza Quien sabe por qué Si lo metieron completo Brasil tiene que ir completo Pero Marruecos Y Canadá Igual van aquí Divididos Divididotes Y aquí Mi mai tiene esto Que también está chidillo Como datos del mundial Taperron Y algo de Panini Para que compres Estampas con ellos Y así termina Este álbum Mi mai La neta Si me gustó El este we Está chidito we Y ahora nada Vamos a comparar Hombre por hombre Si no tienes barro we Si we Tú tres reyes we Yo creo El jefe del Danny Rock El jefe del team Saludó Se saquea al Danny Rock Y ya te vamos a caer pronto Al tianguis mi mai Si hubiera gastado Lo mismo en un tres reyes we Que las copias we No Si Esto está bien verga Hasta poquito menos we Porque dice que las copias Se las daban A que 25 barros la hoja we La neta está Está chingo en este we Y que lástima Que no llegó a México Que cueste un pedo Traslo para acá we Porque está muy chido we No aquí se vendería con fruta Ah si guamachina Ya ahí está el negocio Mis santos eh Para el siguiente mundial Sacamos acá una Una licencita we Y sacamos nuestro álbum Del mundial Eh bandita Ya para terminar Nada más vamos a comparar A tres de los protagonistas De este mundial El Messi no lo tenemos repetido Solo lo tenemos aquí En el álbum Pero aquí tenemos Otros protagonistas En estampita ya repetida Un es Neymar Junior El otro es el CR7 Y el otro es el Benzema Son de los tres jugadores Que van a traer Todos los reflectores En este mundial Y vamos a comparar estas estampas Estampa por estampa A ver como viene el Neymar Empezamos con el Neymar Ahí está diría Aquí está Neymar Que Neymar este Con un peinado Que usó por ahí Del 2020 we 2019 we Un peinado más antaño Se ve más chavo we Ya como aquí ya engordó el Neymar Ya se han puesto varias pedas Después de esta foto Que se tomó we Pues así se ve más chido El pinche de Neymar De allá we A ver we Dejad que no la estoy enseñando A la cámara Pues no la se ha visto Pues si está chida De la estampa we Eso que esté como el fondo De holograma Y en 3D este pedo we Se ve chingón we Ahí se la riparon Está bien perrón La neta Aquí está Neymar Ustedes decidan ¿Cuál es el bueno? Neymar Tres Reyes O Neymar Panini Luego vamos a comparar aquí A el buen Benzema Mi May El Benzema Hay que poner el Benzema Con el Benzema Aquí el de las Tres Reyes Es el Benzema ¿Dónde está? Aquí hay uno No aparece Aquí está el Benzema Vamos a recortar la estampita Aquí no hay pedo Que te quede chueca Porque ya la estampa sale Exactita Neymar Y también En los sobres de Panini Hay unos estampas Que tienen aquí Como el recorte De que no las cortaron bien Como que están más largas Ahí sí hay unas Que están bien mal hechas La neta we Pero bien mal hechotas Ahí sí Tache Guaracho Un tache más para Panini Y vamos a comparar aquí El buen Benzema Con el Benzema Pues también se ve chida Estaba we Sí Se ve bien perrona we Que sí La foto sí Es un poco más recientona Que la del Neymar We La neta Y pues sí Yo definitivamente Me quedo con este we Ya vamos con el bichólogo Mi mai Con el bicho CR7 Que aquí por aquí Lo teníamos mis santos Ya lo perdí Ah este también se ve bien chido Mis santos Pero aquí ya me falló Aquí ya me falló tantito we Aquí el bicho we Agarró un poquito De la estampa Del de al lado we ¿Ya viste? Ahí sí les falló Mi mai Aquí está we El buen bicho El CR7 Que nada más por este detallito De los colores we Pero no mames También está bien ver Que esto logramas we ¿Cómo lo ves mis santos? Ahí de cerquita Sí se ve bien we Como hace unos 5 años Sí Este bicho se ve bien joven we Este bicho se ve bien jovenzuelo we Está bien verga we Estampotas Aquí tuvo su detalle Yo creo que sí Le va a bajar puntos esto we De que De que en la orilla Este medio chafón Y vamos a cerrar mis santos ¿Con quién? ¿Con el mesitas? Sí Por ahí no has visto al Messi we Aquí le estamos enseñando a ustedes En el álbum A Leo Messi Está en la esquina Inferior Izquierda No Para ustedes es la derecha Esquina inferior derecha De este álbum Ahí está apareciéndoles El buen Messi Una foto así Bastante actual No es lo que tiene Panini we Que son fotos actuales we Llegame Sí Ájale Esto está bien puto joven we Este Messi sí está bien joven Este Messi todavía La banca del Barça Mis santos Aquí tenemos El Messi actual El 2022 Que es el de álbum Panini Y aquí viene El Messi joven Miren nada más Qué chaval Mira Es un pibe Está hecho un pibe Messi Es niño de oro Mi Messi Mira nada más Nada más Está bien flaquito we Ahorita ni le salía barba we Ahorita no se echaron A su minoxidril Para que le saliera barba Tiene como orejita de aduelo Yo creo que se arregló La oreja de Messi Un chaval este Messi we Esta foto se la tomaron En las fuerzas básicas we Cuando fue seleccionado Sub-20 El buen Messi we Ahí lo tienen Pero aún así El diseño bonito ¿No mis santos? Sí Colorido Es Messi Tiene que tener un fondo acá Bien intrépido we Y este Pues conmemorando La bandera gay A favor de toda la inclusión Y LGBT Toda la comunidad Aquí está este álbum Tres Reyes Con la estampita de Messi Que la neta está de pocas pulgas Le hicieron unánime Mis santos ¿No? Todas las estampas De Tres Reyes Están chingonas Y el resultado Ustedes ya lo vieron aquí No sé si yo Estoy siendo muy favoritista Con este álbum Pero la neta El que se lleva El premio de original Contra Clon En esta comparación Sin pedos Es el álbum De los Tres Reyes No manches Tiene todas las ventajas Se las voy a repetir Vean esas estampas Están bien bonitas Bien curiositas Te viene Todas las estampas En una sola planilla Y además Te cuesta 248.7 pechareques Todo el álbum Lleno de estampas Te cuesta 48.7 pechareques Me gustaría un chico Que lo vendiera Aquí en México De nuevo Gracias a la bandita Que nos los consiguió Desde Perú Y si ustedes son de Perú Mándenos sus historias ¿No mis santos? Acá el álbum Tres Reyes lleno Y qué envidia De ser de Perú Qué coraje Creo que esto Lo voy a decir Por primera vez En mi vida Y única Probablemente Pero qué envidia Qué envidia Ser de Perú Y tener este álbum Este álbum En mis manos Teniéndolo aquí Un álbum Con certificado De humildad Bien hechecito Acá perrón Que no se ve El logo oficial Del mundial Eso vale más Tú le entiendes Tú le entiendes Que es del mundial Así te hubieran puesto Aquí la Champions El troféo De la Liga Expansión MX Tú dices A huevo Yo lo voy a comprar Está chingón Publicación Y aquí mira Todavía Publicación Cultural Educativa Y deportiva Nos dice el álbum Tres Reyes Ustedes ya saben Qué álbum comprar O qué álbum conseguir Ya tienen varias opciones En el próximo mundial No se pierda nuestro álbum Y hashtag No puede ser otro No mis santos Álbum Tres Reyes Álbum Tres Reyes Mi mai Ya hemos llegado hasta el final Me latió este videito Mis santos Este original Contra Clown Ha sido de mis favoritos Se lo lleva de lleno El Qatar De Tres Reyes Está perroncísimo Y si ustedes todavía tienen tiempo libre Si están echando la hueva Si no pueden dormir Echense otro videito de nosotros Ya vieron ahí En los comerciales intermedios Mi especial de comedia El primer especial de comedia Grabado en la calle En Iztapalapa Con certificado de humildad Así que vayan a verlo Si no lo han visto Y también ahí les anunciamos Los shows privados Mis santos Para que la banda Si quiere convivencia Si quiere cotorreo Si quiere un show ahí En su cantón En su sala En su fiesta En su preposada Aquí de noviembre Mi mai Que nada más nos escriban Ahí al correo que les mandamos Y ahí se va a armar Todo el cagadero Para que usted nos tenga ahí Echando Y si quieren Si me trae el álbum Tres Reyes La cuanta Y luego le subimos el precio Mi mai Ahí vamos a andar echando Desmadres con ustedes Todo el mes de noviembre Esas son las únicas fechas Que tenemos disponible Porque en diciembre Ya nos ocupamos Y va a haber una de cosas Que ya nos van a dejar Chambear como se debe Así que Gracias por seguirnos bandita Gracias por suscribirse Por dejar like Por ir a todas las redes sociales Hemos terminado Gracias al álbum Tres Reyes Que es una verdadera chulada El compa santo Estuvo aquí en la ingeniería Mi mai Nosotros nos pasamos a retirar Y ustedes sigan echando Como el álbum Tres Reyes El certificado de humildad ¡Suscríbete al canal!